Documentales Universales Sin Límites presenta Mientras estábamos grabando este video me imaginaba Cucarachas correteando por el vertedero Hormigas en fila india desfilando hasta la puerta de la casa Las chinches en la cama picándome el trasero Las garrapatas despellejando a mi perro Las termitas devorando esos muebles de madera que heredamos de la abuela Y los mosquitos zumbando en mis oídos ¿Te suenan alguna de estas situaciones? Entonces es que alguna de estas plagas han hecho acto de presencia en tu vivienda Si quieres un hogar libre de plagas pero no te gusta usar pesticidas desagradables y tóxicos Dale me gusta a este video, suscríbete a este canal Y pulga la campanita de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que publiquemos nuestros útiles consejos Bienvenidos una vez más a tu canal Documentales Universales Sin Límites Los químicos son altamente perjudiciales y pueden acabar no solo con los insectos Sino con tu salud y la de tu familia Investigaciones recientes señalan que estos productos pueden estar relacionados con muchos problemas de salud Que son bastante graves Para evitar que vivas alguna de estas desagradables experiencias Te enseñaremos cómo combatir y evitar estas infestaciones de una vez por todas para que puedas disfrutar plenamente de tu hogar Este video te enseñará cómo deshacerte de los insectos no deseados que se encuentran en la casa Usando métodos naturales que son tan efectivos como los pesticidas pero para nada dañinos En Documentales Universales Sin Límites no queremos esperar más para mostrarte varios trucos Que son bastante útiles en el proceso de eliminar las plagas domésticas Algunos de los elementos que se pueden utilizar para reperer o eliminar los insectos de la casa Son los siguientes que vamos a comentarte ¡Toma nota! Número 1 Cucarachas No solo son repugnantes sino que pueden transmitir enfermedades muy dañinas Las cucarachas salen a buscar comida y agua en la oscuridad Por lo que es muy probable que nunca las veas si no dejas nada de comer fuera de la alacena Si eso no resuelve el problema puedes hacer una trampa Consigue una botella de plástico vacía Córtala y ármala como se muestra en este video para que parezca un embudo Sujétala con cinta Vierte un poco de agua y coloca esta trampa en donde aparezcan cucarachas regularmente Podrán entrar pero no salir Este artefacto capturará los insectos uno por uno Por lo que este método no acabará con el nido completo Pero con este remedio efectivo no volverán a tu hogar Pica una cebolla y añade una cucharada de bicarbonato de sodio Coloca esto en las esquinas de tu casa y pronto encontrarás libre de estos insectos Número 2 Mosquitos Los aceites esenciales de citronella y limoncillo son repelentes muy conocidos para los mosquitos Usa una vela o un difusor de óleos para mantener estos bichos desagradables dejos de tu casa Otra manera de erradicarlos Derrite un poco de aceite de coco Agrega unas gotas de aceite esencial y mezcla bien Espera hasta que se endurezca y luego aplica en la piel Recuerda que nunca debes poner aceite esencial sin diluir sobre tu piel Número 3 Moscas Lo principal que debes recordar es que las moscas odian la lavanda Toma una esponja o un paño pequeño y agrégale bastante aceite esencial sin diluir Colócala en un frasco y déjala sin tapar en algún lugar de la casa A los insectos no les gustará esto También puedes hacer un spray con aceite de lavanda agregando aproximadamente 30 gotas en una pequeña botella con un poco de agua Recuerda debes evitar cualquier contacto de los aceites esenciales con la piel Número 4 Hormigas Aparecen de la nada y pueden llegar hasta lugares como la dispensa Si deseas que salgan de tu cocina cuanto antes Debes colocar polvo de canela en las áreas por donde crees que entran Si quieres tener resultados más efectivos añade un poco de aceite esencial de canela Y dile adiós a estos molestos bichos Otro método Mezcla una cucharadita de alcohol Una de jabón líquido para lavar platos Y una taza de agua Y vierte todo eso en una botella pequeña Agita hasta que empieza a burbujear Y rocía en el área donde has encontrado caminos de hormigas Gracias al alcohol ellas se mantendrán alejadas de tu hogar Número 5 Avispas La prevención es siempre la forma más fácil de deshacerte de los problemas Las avispas son muy territoriales Por lo que es probable que si te deshaces de los nidos cercanos a tu casa Resuelvas el problema incluso antes de que comience Para erradicarlas en caso de que ya estén en tu casa Debes mezclar dos cucharadas de jabón líquido para lavar platos con agua Y colocar la solución en una botella con atomizador Rocía directamente en el nido Número 6 Arañas Definitivamente por más pequeñas que sean las arañas No podemos negar que inspiran a gritar ¡Auxilio! Cada vez que vemos una caminando por nuestra casa Es por esto que quiero compartir contigo un remedio casero Para eliminar las arañas de una forma sencilla y eficaz Debes mezclar media taza de agua Media de vinagre y unas cuantas cáscaras de naranja Rocía esta mezcla en las esquinas y los armarios de tu casa Eso bastará para alejarlas Las arañas odian los aromas cítricos Así que en vez de tirar las cáscaras de naranja Coloca varias de ellas en las ventanas y puertas de tu casa para evitar la entrada de estos intrusos Cada tres días deberás cambiar las cáscaras para que el efecto no desaparezca Número 7 Chinches Agrega unas 10 gotas de aceite esencial de eucalipto en una taza de agua Agita bien y vierte en una botella Rocía el colchón y la ropa de tu cama para ahuyentar a las chinches Si viajas con frecuencia puede ser una buena idea llevar aceite de eucalipto en tu equipaje Coloca unas gotas sobre un pañuelo y limpia la cama en la habitación de hotel donde te vayas a hospedar Nunca está de más lo que hagas por tu bienestar Número 8 Garrapatas Pueden alojarse en el cuerpo o en el pelaje de tus mascotas Para hacer un repelente contra estos insectos es necesario Mezclar 20 gotas de aceite esencial de geranio rosa 10 gotas de aceite esencial de hierba de bisonte 5 gotas de aceite esencial de lavanda 5 gotas de citronela o aceite esencial de limón 1 cucharada de alcohol con 100 mililitros de vinagre o agua Transfiere el líquido a una botella de spray Agita bien y rocía en tu ropa antes de salir Número 9 Insectos apestosos La forma más fácil y segura de deshacerte de estos pequeños insectos malolientes y desagradables es con un spray de ajo Debes mezclar dos tazas de agua con cuatro cucharaditas de ajo en polvo Agita bien y rocía las plantas y áreas alrededor de las ventanas para mantenerlos alejados de tu hogar Recuerda que prevenir la aparición de insectos siempre es más fácil que lidiar con una plaga ya existente ¿Tienes tus propios trucos para mantener tu casa libre de insectos? Cuéntanos sobre ellos en la sección de comentarios Y no olvides compartir este video con todos tus amigos y familiares Estamos próximos a la meta de los 2 millones de suscriptores Si aún no te has suscrito es el mejor momento para hacerlo Ayúdanos a lograr este objetivo Muchas gracias por ver este video Soy Fabiola Rodríguez y te espero en el próximo video